En medio de todo esto aparece Verónica Ojeda, contame cómo. Sí, por supuesto, porque bueno, ya buscando en el archivo y buscando toda esta historia, en algún momento recordamos en la Fer lo que ocurrió en ese verano del 2006 en Mar del Plata. Yo estaba cubriendo esa temporada, básicamente. Guandanara se hizo famosa por Maradona. Fue donde explotó. Es decir, ¿dónde explota Guandanara? Por Maradona. Por Maradona. Esa imagen de ella con los calzoncillos. Y hay una historia de gato encerrado, con gato encerrado, digo, ¿qué pasó ahí? En esa situación, temporada 2006, Mar del Plata, en febrero, se realiza la fiesta de la revista Gente, como todos los años. Pero en esa fiesta apareció Wanda que estaba haciendo temporada. Ya durante diciembre, durante enero, le habíamos hecho un montón de notas. Notas que muchas de esas no salían ni siquiera al aire porque quizás hasta no nos importaba lo que Wanda podía llegar a decir. Hasta que en esa fiesta de la revista Gente apareció Wanda, estaba Diego Armando Maradona y en la cámara y en el micrófono de Valeria Mucio, que estaba cubriendo la puerta del Hotel Costa Galana, tenemos la imagen de Wanda subiéndose a la camioneta y yendo a la quinta de Alejo Clerici a pasar el día. Pero, ¿con quién estaba Diego Armando Maradona en ese momento? ¿Con quién estaba? Con Verónica Ojeda, porque había comenzado a tener una relación con Diego Armando Maradona. Y ahí dice, Wanda me hizo lo mismo. Pero no lo digo yo, no lo dice en Soledad, no lo cuenta Mariano, lo dice la propia Verónica Ojeda y escuchémosla. Bueno, si tu pregunta es esa, sí, en el 2005 yo estaba con Diego, yo ya estaba de novio con Diego. Con lo cual, si esto pasó en el 2006, que creo que fue en el verano, Diego ese día se había ido, ese fin de semana se había ido con Alejo Clerici a la fiesta de la revista Gente, pero ya estaba conmigo y yo me enteró por la tele. Todo esto. Cuando Verónica dice se entera por la tele, se entera por intrusos con todas estas imágenes de Wanda subiéndose a la camioneta, saliendo del hotel y yendo a la quinta de Alejo Clerici. Y después el cuento conocido, ella ya en el móvil de intrusos, yo parado adelante de la cámara del móvil, ella saliendo, hablando por teléfono y mostrando el calzoncillo de Maradona, que no era de Maradona en ese momento. Así que esta es la realidad, es lo que dice Verónica Ojeda. Wanda me hizo lo mismo que hoy le reclama a la China Suárez. La tremenda frase de Verónica Ojeda sobre el escándalo entre Mauri Cardi, Wanda Nara y la China Suárez. La expareja del Diego, Verónica Ojeda, opinó del triángulo amoroso entre la China Suárez, Mauri Cardi y Wanda Nara. Wanda Nara está atravesando por una crisis con Mauro y Cardi, ya todos lo sabemos eso, hasta el almacenero de mi barrio. Resulta que la rubia intenta recomponer la relación con el jugador del PSG, luego de haber encontrado mensajes comprometedores que intercambiaba el jugador con la China Suárez. Algún día tenemos que salir de joda vos y yo, le decía la actriz al futbolista, justamente por medio de la app Telegram. Además, le proponía que fuese en alguna parte del mundo donde no te conozcan, le decía la China al jugador. En medio de este escándalo interminable, apareció una protagonista inesperada, Verónica Ojeda. El periodista Daniel Ambrosino contó en América Noticias que se comunicó con la expareja Diego Maradona, quien sorprendió a todos con sus declaraciones. Verónica Ojeda recordó que Wanda se acercó al 10 cuando estaba en pareja con ella. Wanda me hizo lo mismo, afirmó la rubia al comparar a la mujer con Mauri Cardi y la China Suárez. Según preció Ambrosino, todo ocurrió en el año 2006, en una fiesta de la revista Gente, a la cual asistieron Maradona y Wanda Nara. Esa noche, después de la fiesta, Wanda fue a la quinta de Alejo Clerici, por entonces mano derecha del ídolo. Al otro día, una cámara de intrusos, casualidad, andaba por ahí y registró imágenes de ella hablando por teléfono con la ropa interior de Diego Armando Maradona en el jardín de la casa de Clerici. Eso fue, por así decirlo, el primer escándalo mediático de Wanda Nara, el inicio de una carrera meteórica. Esto ocurrió en el verano del 2006. Y sí, yo estaba en pareja con Diego, acotó Verónica Ojeda, que se enteró del engaño por televisión. Me enteré de todo lo que estaba pasando por TV, sentenció la ex de Diego Armando Maradona. Estos quilombos y muchos más están presentes acá en Notivisa Everydays, todos los días, informándote para que vos estés atento. Así que te invito, si no estás suscrito, a suscribirte. Y si querés ser más VIP, le podés hacer clic en la campanita, así vas a estar atento a todo, atenta también, a todo el contenido de Notivisa. Te mando un cordial saludo, acá, de Josefa Premundo, Notivisa. ¡Chau, chau!